Esta semana se llevaron a cabo dos movilizaciones de protesta en contra de los planes de expropiación de propiedades que promueven el gobierno y la empresa china HKND al amparo de la ley canalera sin que exista un solo estudio de carácter técnico, ambiental o financiero que demuestre la viabilidad de este proyecto. Una de las protestas se llevó a cabo en el Tule, cerca de San Miguelito, en Río San Juan, y la otra en el municipio de San Jorge, en Rivas, es decir, en dos polos de las costas del Gran Lago Cocibolca. Invitamos a este programa a algunos de los protagonistas de estas protestas, como también hemos invitado a los representantes de HKND y al ingeniero Telemaco Talavera, vocero del canal, para conocer de primera mano sus planteamientos. Desafortunadamente, las personas que venían desde San Miguelito no pudieron resolver problemas logísticos para llegar hasta Managua, pero nos acompañan tres representantes de distintos municipios de Rivas. Fátima Duarte, concejal suplente del FSLN en el municipio de San Jorge. Rafael Bermúdez, productor de plátano en San Jorge, popularmente conocido como Escuelita. Y Ebenor Noguera, de la comunidad de El Coyol, en el municipio de Tola, en el departamento de Rivas. Buenas noches, Ebenor. Rafael, Fátima, gracias por acompañarnos. La protesta que desarrollaron ustedes en San Jorge, ¿cuál era su objetivo? Es decir, las personas que se movilizaron en San Jorge, ¿a quién le reclaman y qué es lo que reclaman? El objetivo de nosotros ayer, la protesta en San Jorge, no es el canal, no somos afectados por el canal, sino de que hemos recibido un folleto de unas leyes que aprobaron nuevas, que no conocemos nosotros, de leyes, de la ley 840, por ejemplo, la ley de apropiaciones y los subproyectos que tienen ahorita en mente estos señores extranjeros, los chinos. Nosotros, la gente del Cangrejal de San Jorge, somos gente pacífica, somos gente de paz, pero anduvieron los hermanos, los compañeros chinos, midiendo por toda la zona. ¿A usted le midieron su propiedad? Sí, yo me mantengo todo el día fuera de mi casa porque trabajo, todo el día trabajo, pero estuvieron llegando por varios días y mi vecino me dijo, déjeme el número de teléfono. No, le digo, no voy a dejar nada porque no voy a dejar que midan. ¿Por qué? Miren, el problema que tenemos ahí en el Cangrejal, yo soy suplente y soy sandinista, pero no estoy aceptando de que estos subproyectos nos lleguen a molestar a todos. Allá tenemos una zona platanera, se ha vuelto mi zona, el Cangrejal, y a mí en general me perjudica porque yo no quiero cambiarme a ningún lugar de mi casa, no quiero que nos remuevan ni que nos cambien, y es que nosotros no estamos ni vendiendo ni cambiando el lugar. La posición de nosotros es no salgo, no vendo, ahí me quedo porque ahí estoy bien, toda la vida hemos vivido ahí y ahí nos vamos a quedar. Usted, Rafael, es productor de plátano en la zona de San Jorge. ¿Cómo cuántos productores hay en esa zona y cuál es el sentir de la gente? Fátima dice, no me muevo ni me vendo. ¿Qué dicen los productores de plátano? Nosotros los productores estamos dispuestos a no vender una cuarta de tierra. Nosotros tuvimos una reunión con el señor Mahil. ¿Mahil y de Upanica? Mahil. Y él, oímos por la radio, por televisor, que nosotros, los productores, dijimos que si nos pagaban bien vendíamos, y eso es absurdo, eso es mentira. O sea, nadie dijo, si me pagan bien vendemos, nadie está dispuesto a vender una cuarta de tierra. Allá nadie está dispuesto a recibir los chinos, que nos destruyan la playa, porque la playa es la que todos los productores y no productores, pescadores, incluso todos arriba de la playa no mantenemos, la agua y todo. Al pasar ese canal se acaba la playa, se acaba la producción, se acaba la ayuda de los pescadores y nosotros no queremos absolutamente nada con chino, ni vamos a vender una cuarta de tierra. Usted, Benor, viene de otra zona del departamento de Rivas, de la comarca El Coriol. Eso está más bien en el municipio de Tola. Correcto, cerca del proyecto turístico Bocalito, Bocalito de la Isla. Bueno, nuestra posición en la comunidad ya nos hemos estado organizando, aunque también ha habido manifestaciones por parte de algunos concejales y de los CLS. Comité de liderazgo sandinista. Correcto, que están ahí manipulando a la gente, diciéndoles que hagan conciencia, que dejen medir sus casas, que si no dejan medir sus casas, no van a tener más beneficios del gobierno. Y que estos proyectos le van a hacer de beneficio a la población. Creo que esta es una burla, una falta de consideración hacia la dignidad de cada poblador nicaragüense, de cada poblador de esa comarca, de cada poblador de donde estamos siendo afectados, porque los mismos chinos están siendo acompañados con el personal de la PGR, del catastro, con gente del ejército y la policía, pues donde llegan y te dicen, andamos aquí pidiendo consentimiento de que si ustedes permiten medir sus casas, pues la verdad que soy uno de los que me opuse a no medir mi casa, a no firmar nada, porque yo le hice una pregunta al de la PGR que me explicara qué significa para él la soberanía nacional y qué significa para él respetar la dignidad de un pueblo. No me respondió nada. Ahora, quiero que me des una explicación a fondo, cuáles son los proyectos que ustedes en sí vienen a hacer, los chinos vienen a hacer a este país. Sí, acláreme algo, usted, su vivienda, ¿a qué distancia está de Brito? Porque se supone que Brito es donde pasa la ruta del canal. Ok, estamos como a 4 o 5 kilómetros de donde va a pasar el canal. Al norte de Brito, ya en el municipio de Tola. Sí, estoy al norte de Brito, así es. Pues eso también le dije a él, la verdad porque no vamos a ser afectados por el canal. ¿Cuál es la intención de andar midiendo acá las propiedades, pues las casas de uno? Bueno, entonces no me supo decir nada. Luego se acercó un chino acompañado de una traductora de ellos mismos china y en ese momento yo escuché que ella le dice, dice, dile a él, aclárele a él que esta zona la vamos a ocupar para un proyecto comercial y turístico. Entonces yo le digo, ¿por qué no son claros en decir la verdad? ¿Por qué ellos dicen una cosa y ustedes salen con otra? Entonces creo que por ahí es donde nosotros ya estamos como atemorizados, como con miedo de que para dónde vamos a ir. Nadie ya está dispuesto a salir de su lugar, nadie está dispuesto a vender una cuarta de tierra, como lo dijo aquí nuestro amigo. Y pues le digo de que la gente allá en mi comarca están sumamente atemorizadas. Hemos tenido ya personas de la tercera edad con problemas depresivos, niños que lloran porque no van a saber para dónde vamos a acoger. Y pues cuando tocamos estos temas es bien delicado en la familia. Ahora, el ingeniero Telemaco Talavera, que actúa como el vocero del proyecto del canal por parte del gobierno, de la autoridad del canal y también de la empresa HKND, decía hace pocos días que la mayoría de la gente ha recibido bien este censo para medir las viviendas y las propiedades y las fincas que van a ser expropiadas, que es un grupo, una pequeña minoría que está descontenta y que además él está dispuesto a convencerlos a todos de que aquellos que sean expropiados, que serán, según él, bien pagados, se van a sacar la lotería. Lo digo con esas palabras textuales. Ellos dicen a como a ellos les parecen las cosas. Las leyes nuevas que hay, el documento que anda de mano en mano de nosotros, es diferente a las cosas de los subproyectos que esta gente tiene en mente aquí en Nicaragua. Yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de nuestro comandante, que nosotros le dimos el voto. Que nosotros hemos apoyado hasta donde está. No sé que se está metiendo con su gente, con su pueblo. Dice que el pueblo es presidente, que nosotros somos, dice, que nosotros éramos su pueblo, el que lo pusimos ahí. Pero ahora nos estamos viendo como nada, porque él no nos ha tomado en cuenta. No hemos escuchado, nosotros queríamos escuchar. Espérense, yo no había apoyado a mi comunidad. Mi comunidad me decía, ¿cómo el día de elecciones, Fátima, veniste de casa en casa a pedirnos el voto? A mí me dio penita, porque yo no los iba a apoyar. ¿Cómo el día me dice de que hay protestas, que hay algo? La camioneta del 19 de julio, ¿veniste con tus pies aquí? Me dice, yo por vergüenza, mire, me dio vergüenza decir de que, porque la gente de mi comunidad, Fátima, ahora los plataneros, todo el lago, me dice, tus hijas se van a bañar en esa playa, ¿dónde irían cuando hagas estos proyectos? Los chinos no nos van a dejar acercarnos en ningún momento al lago. Olvidémonos que los pobres alcanzamos donde los ricos están. Usted es concejal suplente, electa por el FCL. Electa por el pueblo, por el pueblo. ¿Y no ha sido objeto de algún llamado de atención, alguna represalia por parte del partido de gobierno? No, 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 todo ha marchado bien. Lo único que sí yo le puedo decir aquí, que estamos en su programa, de que nos respeten. Yo respeto para que me respeten. Aquí somos libres de expresión, dicen, un país libre de amor democrático. Yo quiero que el comandante, así como nosotros, nos hemos movido a darle el voto, cada uno de esta gente pobre que somos de las comarcas, porque somos gente campesina, que hemos luchado. Yo solo tengo un techo donde vivir ahí en mi zona. Yo no soy agricultora, ganadera, ni nada. Simplemente estoy apoyando a mi comarca, a los que los apoya él, a donde él está, a darle el voto, que nos dé una respuesta, que nos diga que esto que nosotros, el temor que tenemos de salir de nuestro lugar, que es mentira. Que yo no he escuchado a la compañera Rosario, que, mire, yo vivía famando a la compañera Rosario, porque es una mujer que nos ha dado el derecho a la mujer, que nunca habíamos tenido tantos derechos como ahora, con la ley 779, que los hombres nos tienen que respetar. Pero no hemos escuchado ni a la compañera, ni al compañero, ni al comandante, de que nos digan de que este temor que tenemos las personas en las comarcas, en todos los lugares, aledaños, la gente pobre, porque es con los pobres el asunto, que si llegaran a hacer estos subproyectos que ellos quieren, a donde nos van a arrinconar. Yo vivo del vertedero municipal 200 metros al sur, esas tierras eran una cooperativa antes. Mi abuelito tiene dos manzanas de tierra ahí, yo tengo un tío que tiene una manzana de tierra ahí. Mi hermano, mi familia sobrevive del campo. Si el día que no hay algo que comer, uno se va para la playa y pesca, ya tenemos algo. En su caso, Rafael, ¿cuántas manzanas de plátano tiene usted? Tengo 33. Pero de ese caso que hice, compañero Talavera, ¿con quién hablaban los productores? ¿A quién le ha ofrecido, si ni la cara le conocemos? Si al que manda es a Magir, y Magir está inventando decir que nosotros vimos que si nos pagaban bien, vendíamos. Y no estamos dispuestos a vender una cuarta de tierra. Nosotros los productores, ayer tuvimos reunidos, nos reunimos más de mil personas, lo pueden ver por el periódico, más de mil personas. Todos, dos días antes tuvimos una reunión con Magir y se lo dijimos. Usted está hablando de la marcha de protesta de San Jorge. De la marcha de protesta de San Jorge, más de mil personas. Y no, de todos los que estamos, no le conocemos la cara a ese Talavera para que diga que a nosotros nos han ofrecido que nos van a pagar bien y nada. Ni que nos paguen a precio de oro, no nos estamos vendiendo a nadie. Esa marcha era en torno a la alcaldía de San Jorge. ¿Hubo alguna respuesta de parte de las autoridades de San Jorge o de alguna autoridad nacional o de la Policía Nacional? ¿Cómo reaccionaron ellos a la protesta? Vea, a mí como líder me busca el comisionado y me pregunta, escuelita, por su escuelita, si yo soy, mucho gusto. El hombre me dice que si yo le garantizo que va a ser de una pacífica, yo se lo aseguro que sí. Entonces, que le dé la dirección, ¿cuál es la caminata? La ruta. La ruta, ¿de San Jorge, del Muey de San Jorge? La ruta hacia la alcaldía, una L, que es al parque. Eso es todo. Le prometo, Leo, no ofender a nadie, no quebrar nada, ni tocar nada, ni hacer de la alcaldía. Entonces, usted comprende. Sí. Todo iba bien. Nos pusieron un cordón de policía. El hombre me dio el número de teléfono. Lo que hice a Mar no dio por los gritos de la gente. Y le supliqué, casi le lloró el cordón de policía. Soy Rafael Bermúdez, soy escuelita, bien me conocen. Yo hablé con el hombre. Y se habló que aquí íbamos a pasar. Como que le estaba hablando a un poste. No me respondieron. La gente no aguantó. Partió porque ya sabían que íbamos a pasar nosotros. Sí, no golpeó la policía, no levantó una mano, nada, todo bien, pasamos y todo. Pero eso pues que dice también el amigo Talavera, que porque ningún productor estamos y nos hemos reunido. Ningún productor estamos de acuerdo ni que lo paguen a precio de oro. Una cuarta tierra no estamos dispuestos a vender. Este movimiento empezó en la zona cercana al río Las Lajas, en Obrajuelo. También ha habido reuniones cerca de la parte de la Chocolata y en otros municipios de Rivas, como Buenos Aires, Potosí. Bueno, ahora San Jorge. Pero usted está hablando ya de otra parte del departamento, que es la zona de Tola, donde además de haber mucha producción, hay muchos proyectos de carácter turístico. Pero en Tola, ¿cuál es el estado de ánimo? Usted habló de su caso particular, pero ¿hay acaso en Tola alguna intención de la población de manifestarse? Correcto. Nosotros pues a raíz de que empezamos a ver las manifestaciones de los demás sectores donde están siendo afectados con las mediciones de los chinos, me di a la tarea con otro personaje de ahí del Coyol a movilizar a las personas y a concertar una reunión con Octavio Ortega, que es el que nos está apoyando en estas actividades y pues logramos reunir a la gente. Y partiendo de ahí, ya nos reunimos con gente de La Flor, de Las Palomas, que dicho sea de paso, boicotearon una reunión que teníamos antes con ellos, la alcaldía, la gente de la alcaldía, hicieron una reunión ahí los concejales y amenazaron a las comunidades de Las Palomas y La Flor, donde les dijeron de que no tenían por qué oponerse a las mediciones de sus propiedades porque quisieran o no quisieran, en algún momento si el gobierno disponía de sacarlos, los tienen que sacar porque además ustedes no cuentan con ninguna escritura, no cuentan con ningún título, estas fueron propiedades del gobierno que se las dio a ustedes y ustedes pueden salir en cualquier momento. Entonces es una amenaza psicológica, emocional, hay mucha gente que está siendo afectada, como les digo, y pues yo creo que es una falta de consideración hacia la dignidad de cada una de las personas de ahí, porque luego si el gobierno luchó para derrocar una dictadura porque ahora está retrocediendo el tiempo y amenazando a la gente de esa manera, les dio y ahora les quita. Entonces no creo posible esto, no lo creo justo. ¿Esas mediciones se están enfocando en propiedades como las que usted señala o también han tocado a los proyectos turísticos grandes que hay en la zona de Tola? De ninguna manera, han querido también entrar a Guacalito, a Rancho Santana, que son los proyectos más fuertes de ahí, incluso Iguana, y no los han dejado entrar, pues obviamente no van a entrar ahí porque no van a tocar a esa gente que son inversiones millonarias. Ahora con nosotros los pobres sí, porque ya podemos ver que no tocaron la parte de Majahual por el lado de San Juan del Sur porque hay inversiones millonarias, pero sí se están yendo para los sectores más pobres, donde no tenemos inversiones grandísimas, costosas, millonarias. Creo que es ahí donde nosotros sentimos que es una burla directamente, pues es una burla, es un atropello directamente al más necesitado, al más pobre. ¿De acuerdo? ¿Qué espera usted, Fátima? ¿Piensa que estas expresiones de estas voces que se están escuchando hoy a través de este canal nacional de televisión, la protesta que ustedes hicieron en San Jorge, otras como las que ocurrieron en Potosí, en Buenos Aires, al otro lado del lago, allá en la zona de San Miguelito, en la zona del Tule, tengan eco y serán escuchadas? Pues mire, con la esperanza en Dios, Dios primero, porque ustedes saben que primero es Dios sobre todas las cosas que tenemos un Dios que vive. Y tenemos a nuestro compañero y nuestra compañera que son creentes de Dios, esperamos en Dios primero, ¿verdad? Que nosotros seamos escuchados. ¿Por qué? Porque somos gente pobre, gente humilde, gente que no tenemos inversiones grandes. Yo es por un test. Porque andamos personas en esta marcha que fueron, les regalaron un pedacito, dijo el hombre, de 14 por 20, ¿qué dijo? Doña Anita Holman le regaló un pedacito para su casita, porque habemos personas que no teníamos ni techo por donde vivir. Yo ahora que tengo un techo donde vivir, no es posible que vengan con sus proyectos, con sus inversiones grandes, y yo salga de donde yo estoy. No es posible. Esta marcha es pacífica. Esta marcha es para que el gobierno se entere de que nosotros, su pueblo, le está pidiendo una respuesta, que por favor él se comunique por los medios de comunicación, que nos diga, que se siente y que nos diga, como él siempre, mi pueblo presidente, vamos a reunirnos el 19 de julio en la Plaza Nacional, así queremos que nos digan que esto es una... Miren, ya no se duerme bien. Las personas me dicen en la comunidad que están incómodos, que no duermen bien. ¿Por qué? Porque es algo incómodo de decir, y ahí van a venir, nos van a desalojar, ¿dónde nos van a meter? Yo no me quiero mover de ahí. Pero hasta hoy, Rafael, lo que dicen, por lo menos algunas versiones de gente del gobierno, es que todos estos movimientos están siendo manipulados, están siendo engañados por otro tipo de sectores políticos. ¿Hay algo de política detrás de esto? No. Absolutamente. Absolutamente. Lo que pasa es que el mismo frente sandinista lo enseñó a uno a esto. Porque la consigna que el mismo frente lo enseñó a nosotros en combate es que el pueblo unido jamás será vencido. Así es, se está viendo esto ahorita. ¿Ya? Yo puse mi vida por un país libre y democrático, como nos decían, un país como Costa Rica. No sabía, si hubiera sabido que íbamos a tener este problema, no soy quien para agarrar un fusil. Entonces, hoy, quiero que regrese esa consigna de que el pueblo unido jamás será vencido. Pueblo presidente, que Nicaragua escuche. Apartamento de Rivas, que estamos haciendo dañado. Que escuchen que esto no es política, no es que somos terceristas, nada de eso. Se lo digo con el corazón en la mano, que aquí no hay nada de ver. Terceristas ni política ni nada. Somos personas sandinistas. Que no queremos, chino, no queremos destruir la playa, ni vender una cuarta tierra. Eso es lo único que... Bueno, ¿entón, hay algún evento programado en las próximas semanas? Sí, ya estamos programando para esta misma semana, posiblemente viernes. Ya nos vamos a manifestar también en el municipio, las comunidades de Gigante, San Antonio, Las Pilas, El Coyol, Las Palomas, La Junta, La Flor, el mismo comarca del Panamá, que está casi vecino de Tola, donde pues también ya están siendo amenazados de que van a ser desalojados, porque igual va a ser una colonia china. Los chinos están siendo bien drásticos con su visita. Todas las comunidades que les he mencionado ya fueron medidas, ahora están por el lado del Palmar, vienen por el lado de... Pero andan con la Procuraduría, y con el Inter, y con el Catastro, y con la Policía. Pero son los del gobierno, las mismas gentes del gobierno los que entran primero, y luego llegan ellos, tomando fotografías, haciendo mediciones, y no respetando la disposición de cada persona, porque cerca de mi casa, cuando yo no acepté que me dieran, estaban unas personas, digamos unos niños, solos, sin sus padres, y aún así me dieron, y respetando a los niños. Pues yo creo que esa cosa no debe ser así, el gobierno tiene que escuchar el clamor de este pueblo, y de parar de hacer un alto, o de pronunciarse y decir, ve, esto y esto es lo que pretendemos hacer, y para que la población ya quede clara y tranquila, porque no queremos inversiones chinas, no queremos subproyectos, no queremos nada, que se vayan los chinos.